¡Suscríbete! María, María, María Elena Señores, así tratamos de conocerlos a ustedes Sigan bailando y sigan disfrutando Porque nosotros apenas comenzamos a calentar a motores Vamos hasta las 10 de la noche Vamos hasta las 10 de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Armando! ¡Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! que se lo sigan, yo soy un alma sin dueño, a mí no me acusa nada, para mí la vida es un sueño, ay, 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 como le quiero, como le quiero, yo me estoy listo y muy sincero. Soy como las gavionas, vuelan y suelten puertos, no sé que la vida es un sueño, y así que también la llevo, claro que sí, claro que sí, el día que yo me muera, no doy a llevarme nada, ay, 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 ay. Gracias. 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 Gracias.